El mexicano Gabriel Ripstein compite en la selección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián con 600 millas, una película con un enfoque hiperrealista sobre el tráfico de armas entre México y Estados Unidos. Pues ha sido enormemente satisfactorio y enormemente sorprendente también, pero estoy muy agradecido, la verdad, de que la película haya tenido el reconocimiento que ha tenido hasta ahora. La película, protagonizada por Tim Roth y Christian Ferrer, surge de una inquietud generada durante un tiempo de residencia en Estados Unidos. Yo no lo había visto reflejado en el cine antes. Se ha hablado de narcotráfico, de inmigración ilegal, pero no de este componente bastante perverso en la relación de los dos países. Entonces de ahí surge un poco el contexto en el cual yo quiero contar una historia de personajes, de dos hombres que se ven obligados a interactuar en ese mundo de armas cruzando la frontera. A mí me interesaba retratar un mundo donde hay traición, hay desesperación, hay un instinto de supervivencia que genera violencia. Es una violencia, pues, de alguna forma quizás está más contenida, yo creo, que la hace más escalofriante en mi cabeza. Ripstein, quien ya está trabajando un nuevo proyecto, puntualizó que para él la búsqueda de continuidad es algo muy importante. Hacer películas es difícil, se requiere de una tenacidad y una necedad. Pues nosotros tenemos también bastante terquedad como generación. Con información e imágenes de Adela Maxwini, enviada en San Sebastián, España, Notimex. Adela Maxwini, enviada en San Sebastián.